El invierno sigue causando estragos en Guayaquil desde la tarde del sábado. Se registraron lluvias en varios sectores de la ciudad que comenzaron con vientos fuertes y fueron captados en video por algunos moradores en diferentes puntos de la ciudad. Algunas zonas estuvieron anegadas producto de la lluvia que se mantuvo el sábado y la tarde de este domingo. Otros cantones de la provincia del Guayas también se vieron afectados por este temporal invernal, por ejemplo Milagro. Cabe recalcar que en este momento no se reportan lluvias en el puerto principal. Hay llovizna en algunos puntos y de la ciudad. Un nuevo cuerpo fue rescatado el viernes entre los escombros que quedaron por el deslave registrado en Alausí, en Chimborazo. Al respecto, la Fiscalía General del Estado informó que se realizó el levantamiento del cadáver de Eliancú. Con ello, la cifra oficial de fallecidos llegó a 39 tras el deslave que ocurrió la noche del domingo 26 de marzo. La provincia de Chimborazo sigue sufriendo los estragos del invierno. La carretera Guayaquil-Riobamba se encuentra cerrada al tráfico vehicular por el hundimiento de la calzada en el sector de Trigoloma, cerca de Payatanga. La Policía Nacional se encuentra en el lugar alertando sobre el cierre de la vía de acuerdo al EQ911. Las vías habilitadas para llegar a ambas ciudades son la Riobamba Ambato, la Tacunga, Loa, Santo Domingo, también la Riobamba Guaranda, Babaoyo. Ayer, el presidente de la República, Guillermo Lazo, envió a la Comisión de Fiscalización un paquete adicional de pruebas de descargo dentro del juicio político que se sigue en su contra por el delito de peculado. Ayer se cumplieron los primeros 10 días dentro de este proceso y hoy arranca la segunda etapa. Algo más de 30 pruebas de descargo y 15 comparecencias suman entre los pedidos que ha hecho el primer manatario mediante su abogado Javier Neira a la Comisión de Fiscalización. Además, esta comisión se reunirá el día de mañana para las comparecencias que son más de 30. Arrancarán con el actual procurador, el Contralor General del Estado, la Fiscal General e integrantes de la Comisión de Régimen Económico. Y en el tema penal, el caso Flopec empezó ya con sus comparecencias del viernes. La Fiscalía tiene previsto receptar más testimonios durante hoy lunes y martes como parte de la investigación previa de este llamado caso Flopec. En la Fiscalía General del Estado se prevé que esta semana entrante se recepten más testimonios relacionados a la investigación previa iniciada por el presunto delito de peculado en Flopec tras la firma del contrato con Amazonas Tanker para el transporte de crudo. El pasado viernes, tres exgerentes de la empresa estatal fueron convocados a rendir su versión libre y voluntaria, pero solo acudió Pilar Ferri, que hace dos años presentó la denuncia al detectar las presuntas irregularidades. Sí fue efectivamente, son buques que fueron contratados y también el acuerdo de Amazonas Tankers, que no era favorable para los intereses de Flopec, ya que tenía un contrato que era el SIF. En tanto, su abogado destacó que se hayan retomado las diligencias vinculadas de este caso. Hemos aportado con toda la información que requiere Fiscalía, hemos aportado nuevos documentos y vendremos tantas veces necesarias, porque lo importante es que el país conozca lo que pasó en el fondo de esto. Obviamente estamos en una fase reservada del proceso, sin embargo, poco a poco se están clarificando las cosas. Los exgerentes que no acudieron al llamado de la Fiscalía fueron Jaime Condoy y Johnny Estupiñán. Para este lunes 17 de abril han sido convocados otros extrabajadores de Flopec. Silvia Hurtado, exanalista jurídica, Diana Proaño, exconsultora de la gerencia, y por otra parte Carlos Varela, funcionario de la Contraloría. Mientras que para este martes 18 de abril fue llamada la asambleísta Mireia Pazmiño, presidenta de la Comisión de Régimen Económico, que hizo una investigación sobre el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker. La revisión de las medidas cautelares fue solicitada por la Fiscalía General del Estado luego de que varios de los procesados, en el caso Sinoidro, incumplieran con la presentación periódica impuesta en primera instancia. Entre ellos consta el expresidente Lenín Moreno, que debía viajar cada 15 días de Ecuador, pero como no lo hizo, podría enfrentar otro tipo de medidas. A criterio de esta defensa, lo único que cabería es que se ordene el arresto domiciliario. Sin embargo, por haber incumplido una medida cautelaria dispuesta, que era la presentación, pienso que Fiscalía solicitará la prisión preventiva. En esa audiencia no solo se resolverá el pedido de revisión hecho por la Fiscalía, sino también una solicitud similar realizada por la defensa que insistirá en la posibilidad de que el exmandatario se presente ante la Delegación Diplomática de Ecuador en Paraguay. Moreno se encuentra en ese país porque trabaja como delegado de la OEA para asuntos de discapacidad. Moreno es uno de los 37 procesados por presunto cohecho por los sobornos que habría pagado la empresa Sinoidro para viabilizar la concesión del contrato de la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. La Secretaría de Comunicación informó que las reuniones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, así como el gabinete prevista para este domingo y lunes en Esmeraldas, se suspenden por un quebranto en la salud del presidente Guillermo Lazo. Informaron que presentó un cuadro febril y malestar general, por lo que fue trasladado al Hospital Militar de Quito, donde permanecerá en observación debido a que fue diagnosticado con una infección en las vías urinarias. Hay un boleto ganador del Mega Millions con 476 millones de dólares se vendió en Queens, en Nueva York. El afortunado acertó los seis números y podía elegir un pago que sería por más de 250 millones de dólares en efectivo o esas cuotas mensuales. La identidad del nuevo millonario no ha sido revelada. Los otros dos boletos con menor valor se vendieron en Illinois y Massachusetts. En estos casos acertaron los cinco números y ganaron dos millones de dólares.